Si es que tú me llevas hasta el cielo, amor, nunca lo va a olvidar de tu dulce corazón. Si es que yo no puedo volentarlo, amor, me encanta si es verdad. Y hoy vengo con la intención de decirte que te quiero, me gustas y quiero intentarlo contigo. Si es que tú me fascinas y mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos vivos. Con esa sonrisa me hace enloquecer, ya tu belleza interna, tu forma perfecta. De decirte que quiero, me enchina la piel, de ti me enamoré. Qué bonito es querer.